El Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles, CASE, es una dependencia universitaria que brinda servicios y programas integrales de formación y apoyo al estudiante universitario. Con ello, contribuye en la mejora de su aprendizaje a través de actividades de diagnóstico, investigación, intervención y seguimiento de sus trayectorias escolares. Acompañando al estudiante desde su ingreso y durante su permanencia en los programas educativos, la UAS busca abatir el rezago, la reprobación y la deserción escolar y brinda las estrategias de una educación para toda la vida. Los programas que el CASE tiene instrumentados son El programa de orientación vocacional permite al alumno elegir el campo profesional que más le interesa mediante la aplicación de entrevistas y otros instrumentos psicológicos que permiten elaborar un diagnóstico vocacional de cada individuo. Así, se facilita la elección de su carrera aumentando las posibilidades de convertirse en profesionales exitosos. El diagnóstico del perfil integral del joven universitario permite detectar áreas de oportunidad en aspectos psicopedagógicos o de personalidad de los aspirantes a ingresar a la UAS. Este diagnóstico valora la manera en que el estudiante aprende para darle herramientas de aprendizaje, mejorar o corregir sus hábitos de estudio y detectar conflictos emocionales que puedan impactar en su futuro desempeño académico. El programa de becas de alimentación y hospedaje atiende con becas de alimentación a aproximadamente 1.900 estudiantes cada semestre, lo cual representa 5.700 dietas diarias, que son servidas en los comedores universitarios del campus siglo XXI y las unidades académicas de ingeniería, veterinaria, agronomía y prepa 2. Ofrece también becas de hospedaje a aproximadamente 800 alumnos en 24 casas estudiantiles. Todos los alumnos de la UAS están inscritos al IMSS y tienen un seguro de accidentes escolares. Así, la universidad apoya a los estudiantes de bajos recursos económicos para que puedan cursar y llevar a buen fin sus estudios universitarios. Con el fin de que su discapacidad no les impide estudiar y lograr una vida independiente, el programa de atención a alumnos universitarios con discapacidad les brinda apoyo en sus necesidades educativas, mejora la comunicación con sus maestros y compañeros, facilita el acceso a las instalaciones y ofrece materiales pedagógicos especiales para sus necesidades. El programa de atención psicológica ofrece atención clínica en casos de baja autoestima, depresión, angustia, ansiedad, estrés, adaptación al medio escolar, problemas familiares o de pareja y otros más que interfieran en el desempeño académico. Las asesorías pueden consistir en la atención individual o también grupal, mediante conferencias y grupos de crecimiento. Por su parte, el programa de estrategias de aprendizaje enseña al alumno técnicas para el mejoramiento de la atención, concentración, memorización, planificación del tiempo y preparación para exámenes, que le permita un desempeño exitoso en su vida universitaria. En el programa de mentorías, alumnos sobresalientes de semestres avanzados brindan asesoría académica a estudiantes que se encuentran en riesgo de rezago, deserción o reprobación, que presentan bajo rendimiento académico. Así, los mentorados pueden cursar exitosamente sus estudios, mientras que los mentores se benefician manteniendo frescos y actualizados los conocimientos académicos aprendidos. Universidad Promotora de la Salud es un programa que promueve estilos de vida saludable entre los jóvenes universitarios y padres de familia para mejorar su alimentación, salud y bienestar físico, psicológico y sexual. Por medio de consejería, dotación de material informativo de diversos temas y anticonceptivos, se busca prevenir enfermedades y evitar la deserción escolar por causa de embarazos no planeados. Finalmente, el programa de seguimiento de la trayectoria escolar recada información que descubre áreas de oportunidad en las actividades de maestros y alumnos que afectan al rendimiento académico y con ellas se elaboran estrategias para mejorar la calidad académica en el proceso Enseñanza-Aprendizaje. Si estás interesado en algunos de los servicios del CASE, visítanos en el Campus Siglo XXI o en las subsedes que se encuentran en las unidades académicas de Letras, Economía, Contaduría, Administración y Derecho. Recuerda que todos los servicios son totalmente gratuitos.